¿Qué es la necesidad de trabajar en políticas públicas y acciones en pro de las personas que sufren algún tipo de discapacidad? Sin embargo, no vemos acciones concretas en pro de ellos. Los edificios públicos en su gran mayoría no han sido remodelados, lo cual es un viacrucis poder accesar a estos por parte de quien sufre algún tipo de discapacidad física. Lo mismo el transporte público y hoy, como lo dice la diputada Nora Jessica Lagunes en el tema del COVID, no hay información focalizada para ellos. Urge ese trabaje en este tema, pues de lo contrario seguirán relegados en la sociedad veracruzana. De esto y más le platico este martes en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.